La importancia de los bosques en la conservación y prevalencia de las orquídeas. Los bosques constituyen el hogar de una gran cantidad de seres vivos, desde los pequeños microorganismos, hongos, plantas y hasta los grandes animales. Las plantas son importantes componentes de los ecosistemas. Estas ayudan a retener el agua y la humedad del suelo, proporcionan alimento al ser humano y sirven como refugio y protección para muchos animales. Las raíces mantienen fija la tierra y evitan que sea arrastrada por el agua de las lluvias, controlando así la erosión. Dentro de las plantas o cerca de ellas, viven muchos animales que son benéficos para el ecosistema y para los seres humanos. Una de las plantas más icónicas de los bosques son las orquídeas. Este grupo de plantas es, sin lugar a duda, una de las familias de plantas que son más carismáticas y llamativas. Se trata de la familia de plantas con flor, que es más diversa y con mayor variación morfológica. La diversidad de formas de sus flores es asombrosa, como la flor de pelican. Algunas tienen la apariencia de personitas y otras parecieran animales, como es el caso del orquídeasismo. Algunas son de tamaños sumamente pequeños, como Platisteleminimiflora, y otras en cambio son muy grandes, como Epidendrum septipartitum. Otra característica de este grupo es que presenta un gran número de especies. En el mundo, existen entre 25.000 y 30.000 especies de orquídeas, las cuales crecen en todo el mundo, pero la mayor diversidad se localiza en las áreas tropicales. Crecen principalmente en bosques húmedos como el bosque mesófilo de montaña, los bosques de pino y encino, así como los bosques tropicales sub y caducifolios. Las orquídeas presentan una fisiología y morfología compleja que les ha permitido adaptarse a los bosques en donde viven. Por su forma de vida, existen especies que son terrestres. Algunas son litófitas, es decir, crecen sobre rocas. Y la mayoría de las especies son epífitas, las cuales crecen sobre los árboles sin causarles ningún efecto negativo. Particularmente las epífitas presentan fotosíntesis del tipo de metabolismo ácido de las crasuláceas, que es la fotosíntesis CAM, que es la característica de las plantas suculentas. En este tipo de fotosíntesis, los estomas se abren solo por la noche, cuando la temperatura es más baja y la humedad relativa es más alta. Por lo tanto, las plantas CAM utilizan mucha menos agua. Mientras que en las terrestres, la mayoría son C3. En esta vía, el dióxido de carbono se fija directamente y los estomas pueden abrirse durante varios periodos en el día. Todas las orquídeas desarrollan pequeñas semillas con apariencia de polvo. En las epífitas, las raíces desarrollan un tejido especial llamado velamen, que les permite absorber agua del medio ambiente. Esas características que vemos en pantalla son respuesta de sus adaptaciones ecofisiológicas, como lo son el rango de tolerancia a la luz, a la temperatura y a la humedad. El epifitismo junto con la fotosíntesis CAM es producto de una serie de adaptaciones para sobrevivir a las condiciones que se presentan en el docel. Estas adaptaciones han favorecido su expansión en el docel de los bosques, sobre todo en orquídeas que habitan en ambientes humanos. Las orquídeas terrestres prosperan mejor en ambientes donde la estacionalidad es muy marcada. Por ejemplo, suelen constituir a la mayoría de la orquídeoflora de los encinares, así como de los bosques de pino y encino. Por ejemplo, este tipo de ecosistemas se encuentran en el norte, en el centro y occidente de México, así como en algunas partes del sureste. En cambio, las epifitas son abundantes en los bosques donde la humedad es muy alta, lo que favorece la presencia de este tipo de plantas. Los bosques húmedos de las cordilleras montañosas del sureste de México, así como los de Guatemala y de Nicaragua, son áreas que resguardan una gran diversidad de especies de orquídeas, así como muchas que son endémicas. En estos ecosistemas, las epifitas son considerablemente más abundantes que las especies terrestres. La vulnerabilidad de algunas especies de orquídeas La flor es la parte más atractiva de las orquídeas. Debido a la belleza y a la asombrosa variación morfológica de sus flores, estas han atraído la atención de los científicos, de los botánicos, cultivadores y fotógrafos de la naturaleza. En comparación con otras familias de plantas, son muchas las amenazas a las que están sometidas las especies de orquídeas, tanto naturales como las causadas por los humanos. En México y a nivel mundial, son uno de los grupos que son más traficados de forma ilegal y de los más vulnerables. En muchos países, las orquídeas aparecen de manera destacada en las listas rojas de especies amenazadas. Muchas especies son buscadas, saqueadas y traficadas por vendedores, coleccionistas y personas en general. Además, muchas especies son utilizadas como ornamentales, como es el caso del pulpito, la orquídea pelícano, algunas enciclias, algunas especies de bletia, solo por mencionar algunas. Por otro lado, algunas especies tienen valor económico, tal es el caso de la vainilla, que es utilizada como saborizante en todo el mundo. Las unidades de manejo ambiental, UMAS, han sido un método viable y sustentable para la conservación de muchas orquídeas. Pese a ello, para muchas más no ha resultado conveniente, puesto que es casi imposible recrear las condiciones ecológicas que se encuentran en sus hábitats naturales, sobre todo, en aquellas orquídeas que tienen relación de simbiosis con hongos y que dependen de estos para sobrevivir. El mismo caso ocurre con aquellas especies que fungen como hogar de otros organismos y que se ven beneficiadas por estos, los cuales protegen a estas orquídeas de los defoliadores. Ejemplo de este caso es las orquídeas pertenecientes a mi mercófila. Otras dependen de los hormigueros para poder germinar, como es el caso de Epidendrum flexuosum y de Coriantes picturata. Algunas de las especies son más resistentes a la perturbación que otras, las orquídeas terrestres tienen la ventaja que los órganos de crecimiento están enterrados, lo cual las hace resistentes a los incendios y a la depredación. Las hojas y las flores surgen en las temporadas de lluvias y se pierden en la temporada de sequía. Para algunas orquídeas terrestres pareciera que las perturbaciones les favorecen. Ejemplo de este tipo son algunas de las especies pertenecientes al género Obletio, que es común encontrarlas en las orillas de los caminos. De alguna manera, las orquídeas terrestres no están tan amenazadas como las epífitas, ya que éstas pueden sobrevivir al disturbio. Incluso son capaces de colonizar las áreas degradadas como los potreros, como es el caso de Dicromantos Aroantiacus. Importancia de los bosques en la conservación de las orquídeas Los hábitats de montaña proporcionan microclimas favorables a las orquídeas epífitas, en los que la inmersión en las nubes, la vasta disponibilidad de agua y la sombra pueden influir en la prevalencia de las orquídeas. Las orquídeas epífitas son las que corren el mayor riesgo de extinguirse debido a que los ambientes en los que prosperan están siendo destruidos. Los bosques mesófilos de montaña o bosques de niebla son uno de los ecosistemas con más diversidad de orquídeas y uno de los más amenazados. En México, el bosque mesófilo de montaña es el ecosistema que tiene menor área de ocupación. Sin embargo, a pesar de que su área es tan reducida, alberga mayor diversidad de especies de flora y fauna por unidad de superficie. Este tipo de ecosistema se caracteriza por estar inmerso en nubes que se encuentran cubriendo la vegetación. Para poder persistir, este bosque depende de la humedad relativamente alta, de una topografía accidentada, de un suelo con una gran cantidad de materia orgánica y un clima templado. Otro de los ecosistemas más ricos en especies de orquídeas son los bosques tropicales perenifolios o selva húmeda. Estos bosques son de vital importancia debido a la extraordinaria biodiversidad que albergan. Particularmente, estos ecosistemas son los que contienen más diversidad de orquídeas epífitas. En México, por ejemplo, la distribución del bosque tropical perenifolio coincide con las zonas de alta precipitación y es uno de los ecosistemas que son más exuberantes. Las lianas y las epífitas son muy abundantes en este tipo de bosques. La razón de esta riqueza en los bosques tropicales es que, dentro de un bosque, la superficie total de las copas de los árboles tiene un área que es considerablemente mayor que el área del suelo. Por lo tanto, el nicho disponible para las plantas pues es mayor. La altura de los árboles influye también en la abundancia, en la riqueza y la diversidad de las orquídeas epífitas. Sin embargo, estos ecosistemas están amenazados. Actualmente, estos bosques se enfrentan a amenazas extremas debido a diferentes causas, tales como el cambio de uso del suelo, donde las partes bajas han sido transformadas en agrocosistemas, como es el caso de los cafetales. También la ganadería ha tenido efectos negativos en este tipo de ecosistemas. El crecimiento de las ciudades también es una de las amenazas, ya que van ganando terreno sobre los bosques, acabando así con la vegetación. Los incendios provocados, la fragmentación, la creación de caminos, la tala ilegal, la sobreexplotación de los recursos naturales, son amenazas a las que constantemente están sometidos estos bosques. Cuando uno de estos bosques está al lado, desmontado y se ven fragmentados, las condiciones ambientales cambian de forma drástica, lo que ocasiona que sea casi imposible que la vegetación se regenere. En consecuencia, son ecosistemas que no es posible restaurar. El cambio climático también es un problema grave para la prevalencia y conservación de las orquídeas, así como para los bosques mesófilos de montaña. Este fenómeno ha tenido implicaciones en los procesos hidrológicos que afectan la cantidad de lluvia y la abundancia de nubes. En consecuencia, la vegetación ya no se encuentra inmersa en nubes y la humedad ya no es la suficiente para el mantenimiento de las especies que requieren de una humedad alta, propiciando así extinciones locales. Si consideramos todas las amenazas a las que están sujetos estos bosques, el panorama es desalentador. Los incendios y la tal inmoderada arrasan con los árboles, que, entre otras funciones, son el hábitat de las orquídeas, de modo que también se acaba con la orquídeoflora. Pese al considerable número de orquídeas que presentan estos tipos de ecosistemas, resulta ser un reto enorme en materia de conservación. La pérdida y transformación de los bosques ponen en riesgo a las orquídeas que crecen en estos. Además, se destaca la ausencia de áreas naturales protegidas en estos ecosistemas. Así las cosas, es imperante el cuidado de estos bosques. Los bosques no solo albergan un alto nivel de biodiversidad, sino que también brindan hábitats que son vitales para muchas especies, sobre todo de orquídeas epífitas. Algunos tipos de orquídeas, por muchas razones, no pueden desarrollarse en sitios perturbados ni en condiciones fuera de su hábitat natural, por lo cual no pueden ser cultivadas. Si bien la conservación ex situ y el cultivo de tejidos son una alternativa viable para muchas orquídeas, la conservación de los bosques es primordial para el mantenimiento de las especies, de modo que no se interrumpa el flujo génico entre las poblaciones en su hábitat natural, lo que permite la variación genética. Las orquídeas juegan un papel importante en la captación de agua y el reciclaje de los nutrientes. Su ausencia en estos ecosistemas traería consigo una pérdida de la biodiversidad sin precedentes, donde se verían afectadas todas las especies que interactúan con las orquídeas. Por ejemplo, se perdería la relación con la amplia gama de polinizadores que poseen. Es evidente que en las áreas más conservadas la diversidad y abundancia de especies es considerablemente mayor. Sin embargo, en las zonas de los bosques que están altamente perturbados, esta diversidad y abundancia es mucho menor e incluso puede que las orquídeas estén ausentes. Si los bosques desaparecen, también lo harán las orquídeas. Por ejemplo, si algunas de las especies que son endémicas a México desaparecen, no solo lo harán de México, sino que desaparecerán del planeta, perdiendo así un grupo de orquídeas con toda su historia evolutiva.